Hola amigos de Panorama UDC, que gusto estar con ustedes en esta nueva emisión a través de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial. Soy Luisa Fernanda González y quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. De acuerdo a la lista de ingredientes que tienen ustedes ahí, a partir donde dice ajo y jengibre, eso rallado, se va a sazonar el pollo. Lo dejamos con el vinagre, con la salsa de soya, los vegetales que indica ahí y lo vamos a dejar un ratito. Se pasa por huevo y después de ver si se va en la frécula de maíz con la bolsa y agricultura profunda. Por eso es para que se pueda marinar y tenga sabor el pollo. Me da muchísimo gusto presentar a José de Jesús Solís Marín. Él es maestro en nuestra Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, ubicada allí en el campus de Villa de Álvarez. ¿Cómo estás, chefcito? Porque así te dicen y así te voy a hablar en la entrevista. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Ya por lo menos tenemos el honor de compartir contigo y qué bueno estar en este espacio para hablar un poquito de la gastronomía, de la facultad, de lo que tenemos, de vaya, el aprendizaje de lo que nos da, de todo lo que tienen las técnicas culinarias. Además estoy muy emocionado de estar aquí, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. No, y aparte que eres todo un personaje. Eres una celebridad allí en turismo y con los estudiantes precisamente que aprenden sobre gastronomía contigo. A ver, antes de hablar sobre este laboratorio de alimentos y bebidas espectacular que tiene la Universidad de Colima y donde se forman nuestros futuros chefs, ¿dónde estudiaste tú gastronomía? Pues mira, yo soy originario de Córdoba, Veracruz, me fui al puerto de Veracruz a estudiar gastronomía, se llama Lechef College. Fuimos de las primeras generaciones de la licenciatura y pasamos por ese cambio de entrar realmente a todo lo que es la parte académica en la gastronomía. Obviamente casi siempre las carreras de gastronomía tenemos muchas materias teóricas también, más que prácticas, ¿no? Y ahí fue que fueron cuatro días de carrera, más lo que eran las prácticas profesionales entre cada uno de los semestres. Y pues, buenas tardes de destino, llegué a Colima y mira, gracias a Dios estoy aquí en la universidad. Y por la parte académica me empezó a gustar mucho más que la parte laboral, restaurantes. Entonces me dedico 100% ahorita a la actividad académica. Puesto que hacemos también eventos, trabajamos para algunos restaurantes, capacitaciones. Y se ha vuelto padrísimo ese ambiente con los estudiantes, ver que cocinan alegres, contentos. Y no, vaya, ¿qué te puedo decir? El degustar los platillos, ¿verdad? No, dije, voy a poner a dieta, pero yo creo que pues en estos momentos, este, no creo hacerlo porque pues el hecho de degustar platillos muy ricos y deliciosos que hacen los alumnos, no se vuelve un manjar en la boca y ver que realmente están cumpliendo con el objetivo, porque nada más es cocinar por cocinar. Realmente lo que ellos hacen, pues es cumplir un objetivo de cada uno de los platillos, técnicas culinarias, todas las bases, cortes, la presentación del platillo. Consta una logística al entrar al laboratorio también. Fíjate que me gusta mucho la pasión con la que hablas de esa relación que tienes de maestro con nuestros estudiantes, porque finalmente estuve ahí en el laboratorio de alimentos y bebidas y se te nota esa pasión, ese gusto, cómo le transmites a nuestros estudiantes y ellos ahí están aprendiendo y sobre la marcha e incluso con tiempos, ¿no? Porque estar en una cocina contigo ya me di cuenta, padrísimo, me encantó. Y oye, me gustó mucho las instalaciones. Alguien me dijo, ¿cómo que en la Universidad de Colima la gente puede estudiar para chef? Y le dije, ¡claro! Y ahí fue donde me surgió la idea de invitarte, porque en la Universidad de Colima también formamos chefs. Entonces, en este laboratorio, pues me di cuenta la maravilla, las cosas que aprenden nuestros chicos, nuestras chicas, en qué consiste este laboratorio, allí qué es a lo que se dedican. Sí, vete, somos la Facultad de Turismo y efectivamente como parte del turismo está la gastronomía. No llevamos 100% la gastronomía en la facultad, puesto que, bueno, vemos diferentes materias, un entorno totalmente que es donde aprenden finanzas, marketing, la parte de gestión que es muy principal, tal cual. Pero la parte de gastronomía es muy importante porque estoy muy contento de ver varios alumnos egresados que también se fueron hacia el área de alimentos y bebidas. Ellos ya desempeñan sus actividades con su propia empresa, tanto en capacitaciones, su propia empresa de alimentos y bebidas. Y les va muy bien en empresas de eventos y muy contento de verlos ahí. Entonces, cuando vamos a esas prácticas de simulación dentro del laboratorio de alimentos y bebidas, efectivamente es eso, ¿no? Que la parte teórica o el fundamento teórico que tenemos en el laboratorio de alimentos y bebidas, pues, bueno, lo llevamos a cabo, bueno, en las aulas lo llevamos a cabo en el laboratorio de alimentos y bebidas, donde se vuelve práctico con las normas de sanidad e higiene, cómo debe ser lo principal a la hora de respetar esas reglas, esas normas, respetar las bases culinarias, ¿no? Porque, pues, también no es por cortar, por cortar alimentos, ni tampoco cocinar, por cocinar. Todo tiene un tiempo de cocción, todo tiene la figura o la forma del corte que tiene que ser. Y, pues, afortunadamente la carrera se presta para que nosotros hagamos diferentes eventos en torno a la materia de gastronomía, materias como catering, protocolo, materias de gestión de eventos, que nos permiten realmente hacer ese tipo de actividades. En este semestre, por ejemplo, tenemos ahorita la materia de enología y coctelería, donde hablamos que, bueno, es importantísimo realmente tener o conocer la cultura del vino. A eso decimos, todos nos encanta tomar vino y demás, pero ¿realmente sabes tomar vino? ¿No? O sea, lo que es el proceso de la cata, conocer qué estás tomando, conocer la uva, de dónde viene ese vino, su nacionalidad. O sea, antes de llevarlo a la boca es saber y conocer de dónde proviene tanto esa bebida como ese alimento. Oye, y fíjate que ese día que estaban haciendo un pollito, estaban elaborando un pollo delicioso como oriental, con pimiento. Bueno, yo salí de allá fascinada, tanto que dije, qué rico poder incluso estudiar gastronomía. De verdad que, pues, es una carrera de mucho futuro también, muy práctica. Y algo que comentaste ahorita es que los estudiantes pueden incluso formar su propio negocio, su propia empresa de logística. ¿Cómo puede desempeñarse un estudiante de gastronomía? Por ejemplo, en materia, pues, nos enfocamos a esos procesos. Hay una materia que se llama gestión de alimentos y bebidas, la cual nos permite, pues, obviamente, conocer toda la parte de gestión, desde que planeas tu restaurante, las ideas, las ideas que quiero ofrecer a mi comensal, la parte de la legislación, ya al ponerlo, pues, bueno, la operatividad, ¿no? Que capacitar meseros, capacitar la cocina. Pero, pues, la misma carrera, con otras materias, con otros profesores, pues, realmente nos está dando esas herramientas que permiten al alumno gestionar desde cero su negocio. Yo, la parte de marketing, la parte de gestión, contabilidad, finanzas, también la materia estadística. Son materias que le permiten a ellos poder, desde cero, empezar a hacer ese estudio de mercado, generar esas ideas de negocio, porque también, pues, llevamos materias que permiten al alumno emprender. Que les da esas herramientas de paso uno, paso dos, paso tres. Van evaluadores a ver a los chicos en su emprendimiento, de que ellos hacen, lo exponen. Entonces, esas herramientas, todo lo que les da la carrera, porque realmente, pues, hemos... Es una carrera muy, muy amplia, muy diversa, muy integral, claro. Esa es la palabra, muy integral. Sí, porque realmente les da bases. Ahorita que estamos en las ferias profesográficas, pues, yo me emociono a la palabra de turismo, totalmente, ¿no? Porque, yo digo, es una carrera que lo tiene todo. Sí, me encanta. Definitivamente lo tiene todo. Y aparte, la Universidad de Colima, pues, les brinda a nuestros estudiantes esas instalaciones. Entonces, pues, con mayor razón, también tienen donde poder hacer este tipo de prácticas y de aprender, en este caso en particular, de alimentos y bebidas. Si tú eres un estudiante de la Facultad de Turismo y que estás viendo estas materias o estás allí en el laboratorio de alimentos y bebidas con el chefcito, coméntale, a ver, hazle un comentario, un saludito. A mí me encanta que puedan ustedes sentirse también apapachados y queridos por sus estudiantes, porque los profesores, de verdad, de la Universidad de Colima también dan mucho de sí. Trabajan mucho por ustedes para que, de verdad, se sientan muy bien en sus clases. Entonces, finalmente, ¿cómo podemos invitar a chavos, a chicos que puedan también ver la gastronomía como una opción o la Facultad de Turismo como una opción profesional? Y fíjate que, como te dije, lo tenemos todos y una parte de ello es que tenemos tanto la licenciatura en gestión turística como también tenemos la maestría y tenemos diplomados. Entonces, realmente abarcamos mucho para todos y, bueno, también los cursos de ocasión continua. De repente, ves que yo no soy alumno de la Facultad de Turismo. Ah, bueno, sabes que tenemos un curso de repostería, tenemos un curso oriental. Entonces, el laboratorio se presta magníficamente para estar desarrollando este tipo de cursos, lo que le permite, pues, no solo a estudiantes, sino también a las personas en sí, pues, desarrollar esas habilidades culinares y conocer más de la gastronomía. Se puede dirigir a turismo.com.mx o directamente, yo los invito siempre a la Facultad porque quiero que conozcan las instalaciones, todo lo que tenemos, tanto el laboratorio de informática, el laboratorio de alimentos y bebidas, las aulas, ¿no? Pueden pasar a dirección directamente también con la coordinadora Marisela, la cual es, pues, siempre de buenas, con los alumnos, invitándolos realmente a que conozcan. Hoy, de hecho, por la tarde también tenemos una actividad con alumnos que quieren conocer la carrera y, pues, bueno, vamos a cocinar algo en el laboratorio, que vean la logística, que conozcan el entorno. El laboratorio prácticamente es nuevo y, pues, siempre los alumnos también se han dedicado a cuidarlo. Entonces, tú entras y está hermoso. Es hermoso. Hay personas que vienen de fuera, empresarios, hoteles, que han entrado al laboratorio y dicen, ¡Wow! ¡Wow! Está magnífico, limpio, bonito. Y, bueno, pues, es el cuidado porque también se les enseña a los alumnos a cuidar algo que es de ellos, ¿no? Precisamente y para ellos. Entonces, los invitamos que realmente vayan a la Facultad de Turismo en el Campus Vía Álvarez, que conozcan el laboratorio, nuestras instalaciones, todo lo que tenemos. Digo, todos los maestros son magníficos también. Y siempre, pues, estamos de esa forma, como te dijiste, pasionados. En la mejor disposición. Claro, siempre, porque nos encanta lo que hacemos. Oye, deberías, ahorita que te escucho hablar y todo eso, deberías tener una sección de cocina. Cuando guste. Enseñarnos a hacer de comer. Y vamos a hacer más cursos, ustedes, oriental, chocolatería. Hemos hecho chocolatería, tanto oriental, para hacer galletas. O sea, tenemos de todo y una... Tú anímate y enséñanos, porque también queremos aprender. También nosotras, las universitarias. No, bienvenidas adelante. Queremos aprender. A su casa. Chefcito, pues, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Panorama UDC. Y a ustedes, amigos, nos vamos a ver en una próxima emisión, a través de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial. ¡Gracias!